Cuando te enfrentas por primera vez al Barça en el Camp Nou y a los tres minutos te marcan el primero, se te queda esta cara. Pero lejos de hundirse se levantaron. Y fueron valientes. Mucho. Defendieron cada pelota como si fuera la última. Ellos querían esa pelota. Y sabían qué hacer con ella. Tenían un plan. Recordar tiempos pasados vividos en el Camp Nou. Pero sobre todo fueron un equipo guerrero. Muy atrevido y que estuvo cerca. Él, el que más lo intentó. Y él, el que lo puso difícil. La conjura de este equipo les hizo más fuertes. Querían más. Y ese atrevimiento dio sus frutos. El primer gol en el Camp Nou. El que les hizo soñar. El que les hizo creer en la machada. Caritano marcaba el camino. Había que insistir. No conformarse. Hasta que a dos minutos del final, llegó la pena. La máxima. Y aún así la tuvo aquí. Otra vez él. Otra vez cerca. Pero más allá del resultado, el Lega dejó su seña. La de un señor equipo que visitaba el Camp Nou por primera vez. Y aún así la tuvo aquí. Chau. 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 ¡Gracias!